Estamos con Marco, el Tigre Jiménez para Boxeo de Colombia Radio. Hola Marco, ¿cómo vas? Bueno, estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo bien. Gracias por la oportunidad y muy agradecido contigo por la entrevista. La pelea con Walter Estrada fue un poco difícil, las mismas tarjetas lo dicen, pero también tenemos que indicar que tuviste una lesión en tu mano derecha al inicio del combate. Cuéntanos un poco. Sí, le conecté una mano fuerte, la mano mía fuerte, que es la derecha, en forma de volado. Ahí fue que en el segundo salto me retimé la mano. Tuve que usar mi poseo y mi estrategia para poderle, para sacar la pelea. Así es. Viniste a esta pelea como un reemplazo de Román Roque Martínez, el puertorriqueño. A última hora te dijeron que ibas a pelear con el veterano Walter Estrada. ¿Cómo te sentiste luego de un año de estar fuera del ring? Bueno, me sentía un poquito todavía lento, porque llevo un año sin pelear. No estaba 100% tampoco para esta pelea. Pero contigo eso, mientras estuve pasando el acerto, me fui mejorando y sentiéndome bien. Marco, ¿qué se viene para ti en el futuro próximo? ¿Hay planes de regresar a Barranquilla o a Colombia en el futuro cercano? ¿Qué te dice la empresa? Sí, ahora no vamos a sentar a hablar. Vamos a ver a lo que están rankeados en 35, para buscar una oportunidad, sea afuera, en Puerto Rico o en Colombia. Vamos a esperar a lo que nos dice Spartan Bossi, que la empresa, para ver cuáles son los próximos pasos a la carrera en el puertorriqueño. Listo, Marco. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.